Jajajaja Jajajaja This is the ladies The ladies and gas Big father One more En la NSK Jajajajaja De derecho al juego Venga Bukebato No somos fantasmas Somos raperos y la rima es nuestra arma Se preguntaban que porque la N andaba ausente Solo volvimos por el gusto de la gente La gente Preguntaba por nosotros Venemos mas fuertes, venemos mas poderosos Simplemente conectando con los grandes Movimiento en NSK se vuelve a juntar Con Big father No tomo sus vitaminas por eso Lo miran enviado en la esquina Con puro malandro de lo mas escandaloso Llevan el rap en la sangre Bola de vicioso Que quieren hacer para no no se ha podido Si en el pasado no hice nada ahora vengo por lo mio Bueno me despido ahí nos vemos hasta luego 675 Que regreso al vuelo Corre por donde sea lo que canto Toda la vida la llevo envuelta con mi clica Que reboten las rocinas con un toque Va y camina y no termina ni en el bote de mi lírica Su encanto no importa tanto Nomás los reales le ponen play El disco de barrio en que estos suidos se desentonen Los maestros del micro le cayeron más pesados En SK la PRM con Big father de invitado Vuelta a fuego Rafa los barrieros Estamos haciendo lo que tantos no quisieron Pegando en la radio con renglones verdaderos Que se entere todo el mundo este es el diario de un rapero Padre father con rima escandalosa Traemos con que armar la puta guerra nos espanten La NES que cualquier estudio destroza Si vamos a hacer algo lo hacemos a lo grande Nuevamente Conectando con la clica Mucha raza me ubica Soy el que letras fabrica Billetes multiplica Y en fin cada hora publica Platica, radica Rimas que se aplica De la vieja escuela Big father y NSK Haciendo música Combinó la química No pierdo la práctica Que se arme la machaca Sin hacer tanto lío en lírica Hay técnica Hay mismo flow Mimo estilo Y es que ya volvió el oso Poco rumoroso Y de hierba bien apestoso Con los ojos rojos Y cuando fumo yo toso Los veo borroso Y pa'l lado que pico el pozo No hay falla Aquí no tiramos la toalla Rapeando como Metlaya Esto es una bomba que estalla Y vaya Que nos ganamos la medalla Quieren chupar papá Y el cine soy él se desmaya Y llego otra vez Te regreso a la movida Porque lo que bien se aprende es combo Y nunca se olvida Nunca se me rinda Se cae, levante y prosiga Y a seguir luchando Que de eso trata la vida Yo no me hago menos tus hijos No Y que nadie va para lo que a tu voz Nadie Nadie Desde la defensa Nadie estaré yo Mírame a los ojos Y sabrás que es que miento Ya no Me verás tocar el suelo O no Que se joda el que en mí no creyó Porque venimos rompiendo el show Quítate puñetas porque ahorita sigo yo Dale, ahora se levantaron los leones Los que tienen la casa de campeones No me subestimes, he vivido y aprendido Si yo no he despegado el chile es porque no hay querido ¡Suscríbete al canal!